Bueno, vamos con Diana Quintanar, ya la tenemos en la línea, licenciada, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Muchísimas gracias, un saludo aquí a tu auditorio. Gobierno del Sito Federal, nuevos programas, nuevos proyectos, ¿no? Así es, hoy tenemos el gusto de anunciar, el jefe de gobierno anunció junto con el gabinete del gobierno del Sito Federal, el programa Pasos Seguros, un programa que arranca como una iniciativa para salvar vidas, para cuidar la integridad de las personas, como parte de una estrategia de seguridad de la Ciudad de México, que se viene traguando desde la promulgación de la ley de movilidad, el programa integral de movilidad que establece la Secretaría de Movilidad, el nuevo reglamento de tránsito y ahora este esfuerzo que tiene por objeto intervenir 54 intersecciones con alto índice de atropellamientos en la ciudad, condensados en seis corredores, que son Marina Nacional, Mariano Escobedo, San Antonio Abad, Eje 1 Oriente La Viga, Eje 2 Oriente Congreso de la Unión y Eje 8 Sur Hermitista Palapa. Es en estos seis corredores y 54 intersecciones que la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Movilidad, la Agencia de Gestión Urbana y coordinado por la Autoridad del Espacio Público, estamos haciendo un esfuerzo para hacer intervenciones funcionales y prácticas, es decir, con pintura epóxica, con distintos elementos que se llaman hitos para separar áreas peatonales que crezcan estos espacios para albergar peatones en intersecciones que son muy difíciles de navegar. Se fortalece con señalamiento, con semáforos, con toda la intervención física que hace más legible la intersección para todos los usuarios de la vida. Diana Quintana Solárez, tú eres Coordinadora General de la Autoridad del Espacio Público de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la pregunta que te haríamos bien directita es, ¿cuándo vamos a empezar a ver estas acciones? El día de hoy ya empezaron, tenemos a la vista 13 que se pueden reconocer en el Eje 1 Oriente La Viga, con Soquipa, en su intersección con Soquipa, en Marina Nacional con Lago Bolsena y Mariano Escobedo, en el Eje 2 Oriente Congreso de la Unión con Viaducto y Circuito Interior, en Mariano Escobedo con Lago Alberto y Felipe Carrillo Puerto, y en San Antonio Abad con Izazaga, con Zahualcóyotl, con Flamingos, con Fraiser Bando, Tlaxoaque y Chimalpopoc. Es en estos puntos donde ya vemos estas intervenciones, que, insisto, son intervenciones prácticas y de ágil implementación, y donde también tenemos la presencia de elementos de tránsito que están orientando a los usuarios, a los automovilistas, a los teatones, a justamente empezar a utilizar este nuevo diseño de intersecciones, e inclusive donde durante dos semanas, con el apoyo del Instituto de la Juventud del DF y el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, vamos a contar con activaciones lúdicas para fomentar una nueva cultura de convivencia. Van a ser activaciones de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en donde justamente se estarán promoviendo las reglas que hoy vemos, por ejemplo, en el reglamento de tránsito, el respeto de la línea de alto, el poder conducir a velocidades seguras y eficientes. Ese es el tipo de acciones que se están enmarcando en este programa de pasos seguros. Licenciada, muy buenas tardes, los saluda Rubén Labastida. ¿Qué tal Rubén? Mucho gusto. Licenciada, ¿cuál ha sido la experiencia a nivel mundial con este tipo de programas? Bien, justamente en esto que se denomina el diseño de la seguridad vial, es una medida que está estableciendo la Organización Mundial de la Salud, siendo que los hechos de tránsito son los principales responsables del fallecimiento, muertes y lesiones de la población en general a nivel mundial. Es ya un tema pandémico.